Salgo del trabajo y me voy pedaleando Llevo el fin de semana y mañana no trabajo Cuentan unas cuadras y sigo pensando Al llegar a casa yo tendré que alimentarlos Alimento para el monstruo Alimento para el monstruo Alimento para el monstruo De mi cabeza lo que puedo quitar Es que mi sueño solo de pensar Ir a buscarte es mi obsesión Y viva tanto yo te busco en un cajón Alimento para el monstruo 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 ¡Alimento para el monstruo! ¡Alimento para el monstruo! ¡Alimento! 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 ¡Alimento para el monstruo!